El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado los talleres de la Escuela Municipal de Arte, junto con las delegadas Isabel Butrón y Susana Rivas, acompañados por el gerente de Cuaderno Amarillo, empresa adjudicataria de este servicio, Rafael López. En esta escuela se imparten clases de fotografía, pintura, cerámica para adultos y para menores, manualidades, encaje de bolillos, lectura y escritura y teatro para adultos y para menores. Unas clases se imparten tanto en la Casa de Cultura como en el edificio Braque. Yo creo que hay 400 personas que quieren disfrutar de una oportunidad que tienen para la pintura, para el dibujo, para la cerámica, para la lectura, para la lectura, para el teatro, para tantos talleres que nos hacen enriquecernos internamente, especialmente a ellos, pero que también al final eso irradia porque se difunde para toda la ciudad. Y una de las cosas más bonitas que hay es comprobar cómo este pueblo pequeño de chilena va creciendo en la economía y en polígonos sociales, pero sobremanera también es muy importante que las disciplinas de las artes, en general, pues vayan cogiendo cada vez mayor notoriedad y que tengan un mayor número de participantes. Incluso, aunque muchos de ellos también se han venido de fuera de chilena, que también me consta, y bienvenido porque eso creo que también pone manifiesto que son cosas que se vienen haciendo bien y que, por tanto, personas de otras localidades vienen a chilena también para estos talleres. Unos talleres que comenzamos hace muchos años, pues de una forma muy humilde, pero que ya se ha consolidado y que habrá el reto en el que estamos es de tener nuevas instalaciones, que estamos en ellos, para que podamos incrementar la cantidad de cursos y de manualidades, digas así en general, con la pintura, con la acuarela, con el óleo, con el teatro, con la escuela o en el propio teatro moderno para adultos y ese largo etcétera, ¿no? Pero me parece que son pasos que merecen la pena porque al final muestran una chilena y en donde los monitores, por ejemplo, la empresa Cuadrino Amarillo, pero los monitores son los que al final se tienen que encargar de repartir, ¿no?, para que esto se difunda lo máximo posible. El regidor chiclanero ha señalado que el objetivo municipal es incrementar el número de cursos. Las personas interesadas en tomar parte en algunos de estos talleres pueden obtener más información en la página web cuadernoamarillo.com, en los teléfonos 650-860-176 y 660-324461 y en el correo electrónico info arroba cuadernoamarillo.com.